Un hombre de Miami, el lunes, describió cómo fue que él vio con horror, a un hombre desnudo roer en la cara y el cuello de otro hombre, en un ataque macabre en una rampa de autopista en el centro de Miami y él estaba arrancándole pedazos de la cara con los dientes, dijo Larry Vega del atacante él le arrancaba su piel, su cuello. Mientras lo tenía bien subjetado. El hombre no podía moverse de verdad, y le estaba desgarrando su carnet, dijo Vega a la televisión WSVN en Miami sobre el ataque del sábado. Hizo señas a un oficial de policía, quien se acercó y que disparó y mató al asaltante, después de que él no había respondido a las repetidas órdenes de detenerse, y lejos de detenerse el tipo volteó a verlos, con un pedazo de carne en su boca, y gruñó, dijo Vega. La policía dijo que el atacante, puede haber estado en una especie de locura inducida por las drogas o el delirio, la víctima del ataque se encuentra en estado crítico en un hospital de Miami, Vega dijo que estaba montado en su bicicleta, la tarde del sábado, frente a la MacArthur Causeway, en el centro de Miami, cuando vio el ataque cerca del puente de la rampa de salida. Fue una de las cosas más horribles, que he visto en mi vida en persona, dijo Vega uno ve estas cosas en las películas, pero cuando lo ves de frente y de cerca, es bastante traumático, realmente lo es, la calzada conecta el centro de Miami con Miami BH, y el final del puente es un imán para muchas de las personas sin hogar de la ciudad.